La mitad de las armas occidentales prometidas a Ucrania son entregadas con retraso, declaró este domingo el ministro de defensa ucraniano, Rustem Umerov. Ucrania sufre una escasez de munición y desde hace meses afirma que la ayuda de las potencias occidentales llega con lentitud y que esto tiene consecuencias para su ejército que combate desde febrero del 2022 la invasión rusa. De momento una promesa no constituye una entrega, afirmó Umerov durante un foro organizado por el segundo aniversario del inicio de la guerra. Un 50% de los compromisos no se cumplen a tiempo, criticó. Umerov explicó que esto coloca a Ucrania en una mayor desventaja en la guerra contra Rusia y que los retrasos implican pérdidas humanas y de territorio, especialmente dada la superioridad aérea de Moscú, hacemos todo lo posible y lo imposible, pero sin una ayuda que llegue a tiempo, esto nos perjudica, afirmó. Las tropas ucranianas están debilitadas en las últimas semanas por la escasez de munición y la entrega de más ayuda de su principal aliado, Estados Unidos, está bloqueada por la oposición de los republicanos en el Congreso. Por su parte el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó en reiteradas oportunidades a sus aliados occidentales a entregar a tiempo la ayuda militar prometida, especialmente más municiones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate. Saben muy bien lo que necesitamos para proteger nuestros cielos, para reforzar nuestro ejército en tierra, lo que necesitamos para apoyar y continuar nuestros éxitos en el mar, y saben perfectamente que lo necesitamos a tiempo, declaró el sábado Zelensky durante una reunión virtual del G7, una jornada en la que se conmemoró el segundo aniversario del inicio de la guerra. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.